Gonzalo Higuaín se convirtió con sus dos goles en el gran protagonista de la victoria del Real Madrid sobre el Ajax. Su esfuerzo y capacidad de sacrificio han llevado a José Mourinho a confiar plenamente en las cualidades del delantero argentino. Higuaín quiere superar el registro goleador que consiguió la temporada pasada, un año, en el que anotó 29 goles en los 40 partidos oficiales que se enfundó la camiseta blanca. El argentino se mostraba así de feliz por la actuación del equipo. Contento, obviamente hubo muchas situaciones de vuelta y eso es lo importante, creo que lo dije antes, con un técnico nuevo, con 5 o 6 jugadores nuevos también, crear tantas situaciones y que no hayamos recibido goles y que estemos así jugando y contagiando a la gente, es bueno y más en un inicio de temporada. Higuaín también se refirió a la polémica surgida en los últimos días en torno al público del Santiago Bernabéu. Vienen 80.000 personas y no van a estar todas de acuerdo, algunas pitarán, otras no. Algunas aplaudirán, otras no, pero bueno, son todos libres de opinar. Cuanto más sociabilidad hay entre el público y nosotros, va a ir mucho mejor. Tras anotar goles en Europa, Gonzalo Higuaín quiere estrenarse en la Liga BBVA. Real Sociedad y Español son los próximos rivales de los blancos en la competición doméstica.